Nada más me dio un plátano y un plátano ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Aguérralo, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, ábrelo! ¡Vámonos, Andicita! Chicos, estamos aquí con Andicita ¡Ole! Hola, Andicita ¿Qué vamos a hacer hoy, Andicita? El día de hoy estamos en un hobby, chicos Pero necesitamos dos personas para pasarlo, ¿eh? ¿Ok? Ok, a ver Porque es de trabajo, es de trabajo Así que, a ver, Andicita, si puedes apretar eso mientras yo paso ¡Sale, Andicita! ¡Pasa, Andicita! ¡Eso, Andicita! ¡Me toca! ¡Ábreme! Te toca a ti, ahora vamos a apretarle ¡Uh! Gracias, Andicita, eres la mejor De nada, Andicito Ok, ah... Ah, yo te piso, ¿va? Bueno, ya, ya, ya me estoy pisando Ay, sí, ¿y quién pisa? El rojo Ah... A ver, lo tiene que pisar la amiga Ahí está, oh, ¿what? ¿What? ¿Viste? ¡Ah! Es que el amigo de acá lo piso de arriba Ah, el de arriba, ¿no? Sí, de arriba, vente, vente Muchas gracias, amiguito, pelo de tocino Ok, ¿y este qué? ¿Es este verde? Es para el de ella, para la chavita de abajo Ah, sí, es cierto, sí es cierto, para que pase No, pero así hay que ellos se arreglen Vamos Nosotros vamos a hacer nuestra cosa Nosotros somos pareja, no de ellos Ok, ah, lo pisas tú y yo paso, Ale Sí, tú pásale Ok, a ver, vamos, van a aprovechar a pasar todos Alan, si te detiene mucho que no jugamos, ¿verdad? A ver, ya tiene bastante, vamos A ver... ¡Ay, perdón, salté! Te lo juro que fue sin querer, te lo juro En serio, no, bueno, o sea O sea, sí, pero no No te creo nada De verdad Pásate, pásate Dale, Andisita, tú puedes Yo, ah, ahí está, ahí está Ojo, se atrabó, dale Sí, como que se había atrabado Oye, ¿por qué todos están esperándote? ¿Ya viste? Ok, vas tú, vas tú, vas tú, vas tú Dale, dale, dale Y listo, pasa No te vayas a quitar, ¿eh? No, no me voy a quitar ¿Lo prometes? Lo prometo Gracias, Andisita, eres la mejor Ahí está, pasa, que pase la amiga Ahora sí, gracias De nada, Andisita Yo subo por aquí Oh, Dios mío, Leavisito Oye, está muy cool esto, ¿eh? Oh, Dios mío, Leavisito Oh, my God ¿Y este? ¿Y este, doctor? Uy, ¿ya viste que tiene la lengua de fuera ahí bien rara? No es la lengua Ah, no Es su corbata, ¿no? Ajá, es como una corbata Pero, ¿y este señor? Oh, my God Hay que tener cuidado, Andisita Vámonos de aquí O sea, vean, chicos Tiene hasta el color de los ojos diferentes Ojitos, sí Ah, sí es cierto No había visto, ¿eh? Sí, tiene un color verde y otro rojo Qué observadora ¿Eh? ¿Se jala solo, Andisita, eh? A ver, sí Yo no hice nada ¿Hello? Creo Sí, mira Ah, hola, Andisita Como que se me atoraron las patas en esa cosa, ¿eh? Andisita, ayúdame No puedes No, tengo que esperarme yo Ven, ven, Andisita Yo no voy a poder No voy a alcanzar, no No voy a alcanzar Ay, ahorita Ándale, Andisita Vente Me estás dejando atrás Ahí voy No Tú me estás dejando atrás Sí, es cierto A ver Perdóname Andisita, te he extrañado Ya nunca quieres jugar conmigo Yo también te extraño, Lamsito Me extraño ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Qué extraño Vente, te pico el botón ¿Qué acaba de pasar, chicos? Sí, estuvo muy extraño eso, ¿eh? Estuvo extrañísimo, la verdad Como que todos nos dieron ¡Eh! Quería ver si de casualidad No manches No manches, Lamsito No funcionó, Andisita Perdón Te pasas, la verdad, ¿eh? Te pasas A ver, a ver, listo No lo desaprientes No lo suelto, te lo prometo Ok, ok, ya vas tú Ábreme Ya estoy arriba Ya, me toca, me toca ¡Woohoo! Vamos, pásale Eso es todo, Andisita Muchas gracias De nada, vamos A ver, ya Ojito, resbaladilla ¡Ay! Pensé que iba a ser como de agua Listo, una Dos, sí, tres ¡Woohoo! ¡Ah! Ale, ya me dieron ganas de ir a un ¿Cómo se llama? A un parque acuático Uy, sí Jala, chicos Uy, mira aquí el pelo de todo Sí, estaría genial ir a un parque acuático Oye, sí, ¿eh? Hay que ir Muy pronto hay que ir El pelo de Tocino ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No! ¡Ah! Es que se pasan Ahora el verde Ahora el verde Ah, pica el verde Pica el verde Y tíralos a todos Sí, sí, sí De todos Ya, pícalo, pícalo Chicos, tengo el control en mis manos Ninguno de los cuatro que están ahí puede pasar por mí Pícalo, pícalo ¿Ya lo piqué? ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Qué bárbaros! Ay, perdón Casi me tiras, ¿eh? No, 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 no Ya, ya, ya voy Perdón, amigos Perdón ¡Ah! ¡Ah! No te quería tirar No, eres gracioso No te quería tirar a ti Quería tirar a ellos No, eres gracioso, Leancito Mira, si hubiera avanzado Hubiera tirado, Leancito Ahí está, vamos Hay que seguir la flecha azul Vamos, chicos Vamos, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué viste? Ya lo vi A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Andecita! ¡Viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ya viste! Ay, no puede ser ¿Pero qué tiene? Ay, no sé cómo se llama esa cosa que tiene en la mano Sí, no manches Oye, va muy rápido ¿Señor? Sí, va muy rápido No puede ser No, me va al canto A mí también me alcanzó Ay, me dio un megapoñoñón Andecita, la voy a meter nitro No sé, ya vengo Le vas a meter nitro Ahí está, ahí está, ahí está Adiós, señor Adiós, señor Ay, ya no puede Que le vaya bien, señor Ahí está Mira, no cabe, no cabe Es como un enfermero ¡Ah! ¡Andecita! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón que te derrumpí! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? No, sí, yo también A mí ya me serrucharon ¡Ah! Oye Ya entendí qué pasó ¿Qué? Cuando todos nos perdimos a la vez Ve lo que dice arriba ¿Dónde? Podemos hacer que pierdan todos Pero obviamente cuesta ¡Ah, no! ¡Es gratis! Pero una vez nada más ¿No? A ver, pígalo, pígalo, pígalo A ver, a ver Pígalo, pígalo Eh A ver, lo reclamo Sí, sí, sí Dale, dale Ah, él dice que necesito esperar 7 horas 59 minutos 55 segundos para esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué injusticia, Andecita! A ver, a ver, pásale, pásale Pásale tú ahora Ok, mi turno Mi turno Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Ah! Ok, ahora vas tú, Leamsito Pásale Gracias, Andecita Pásale, Leamsito Pásale Gracias, Andecita chula ¿Y ahora qué? No, solo Es que Tengo verde y morado ¿O no tengo azul? ¡Ah! ¡Ah! Morado, 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 morado ¿No? Mira ¡Ah! Sí, 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 sí Las amigas caminaron pensando que iban a pasar y... Ya, ya te abrí el verde Dale, Andecita Ok, ahora necesitas azul, ¿verdad? No, no sé qué necesitas Ah, sí, para regresar, ¿no? Sí, 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 regresate ¿Tienes morado? Sí, tengo morado Ok, bien Ok, ahora piso el morado Apretamos el morado, chicos Gracias, Andecita Ahora verde Y ahora el verde ¡Uh! ¡Qué buen equipo somos, eh! ¡Qué buen equipo somos, chicos! Y ahorita vamos a entrar a esta ventila A ver qué... ¿Qué nos... Espera ¿Qué nos da? ¿Qué nos... ¿Qué jugosidad nos da este nivel? ¿Habrá ahí esto? Azul y rojo A ver, rojo ¡Ay! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, my God, Papus! Esto no va a ser épico, Papus No, pero qué difícil está esto, ¿eh? Ah, su mecha ahí te avienta algo, ¿verdad? ¿Qué avienta pelotas? Ah, pues sí, es que su máquina esa es como un robot de guerra Oye, pero está detrás de ti Y a mí no me hace nada Ah, o sea, nada más tiene uno No más tiene uno ¡Sí! Oye, no se vale A ver, tengo un ser de escudo Ven No, no, no ¡Alicita! Tú eres mi escudo ¡Ayúdame! ¡Te pateó! ¡Te acabas de patear! A mí está bien ¡Te acabas de patear! ¡Mira, otra vez! ¡Te estás pateando! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te está siguiendo a ti! ¡No! ¡No se vale! ¡No! ¡Vas a ver! ¡Es mi venganza, Spunky! ¡No! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Ya quedas, Indicita! ¡Ya quedas y lo vencemos! ¡Vas a ver! ¡No! ¡Está difícil! ¡Eso te pateó! ¡Ah! ¡Alicita! ¿Por qué me haces esto? ¡Ahora te sigue a ti! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Te pasé la peste! ¡La peste! ¡Como la de Bob Esponga! ¡La peste! ¡Ya viste cómo se llama! ¡No! ¡Doctor Gordo! ¡Se llama Doctor Gordo! ¡No le había el nombre acá! ¡Se llama Doctor Fat! ¡No! ¡No puede ser, señor! ¿Por qué, señor? A ver, un poquito ¡Ajito, Indicita! ¡Que lo hemos logrado, Indicita! ¡Liamsito! ¡Te traje! ¡A Brookhaven a pasarla bien! ¡Ojito, Indicita! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos a pasarla bien! ¡A buscar amiguitos! ¡Qué onda, amiga! ¡Hola, amiga! Está muy chaparrita, ¿no? Está muy chiquita Oye, pero... ¿Qué onda? ¿Por qué está así vestida? ¡Se ve bien! ¡Ah! ¡Se cambió el pelo! ¿Viste? ¡Sí! ¡Ya vi! ¡Qué cool, Indicita! ¿Y qué podemos hacer, Indicita? Cuéntame Pues... Lo que sea, lo que sea Vamos a agarrar una casita primero ¡Tengamos una cita romántica! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Una cita! Y chicos, antes de que se me olvide Le voy a mandar un saludazo gigante a Génesis Alemán Carla Bustillos Alana Al tío Jimmy Y a Carmen Caballero Muchas gracias a todos por ver mis videos Ah Y YouTube Si te gusta el video ¡Dale like al video! Bueno, pues ahora sí Sigamos con el nivel Ahora sí, Indicita ¡Estás listo! ¿Para la cita romántica? ¿Pero cómo? A ver, a ver, a ver Antes que nada Déjame Déjame, déjame, déjame ir a comprar una casa ¡Oh! Sí, a ver, yo también quiero una casa A ver, ¿cómo voy? Vamos a comprarla El mismo ¡Ah, ya sé! Ah, tú compra la 15 Yo compro la 16 ¿Pero cómo le hago? ¡Ay, Leancito! Pico el botón En la casa En la abajo A la derecha Ajá A ver, yo compro la 16 Ok, yo compro la 15 Vamos Ok, ya estoy aquí Ya, yo también Ok, hello Deberías estar al lado de mí ¿Dónde estás? Sí, aquí estoy en la 16 ¿Esa es la 16? Sí, estoy Ah, estoy en otra esquina Volteas acá Sí, ya te vi Pero esa no es la 16 Sí, aquí dice número 16 Ah, sí, esta es la 14 ¿Y ya la compré? Ah, no, no la has comprado Ven para acá No, dice pues Bueno, no importa Entonces seamos vecinos nomás Bueno A ver, vamos a agarrar una casa ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Ay, ay, ay ¿Qué es esto, chicos? Vamos a agarrar cualquier casa de aquí ¿Eh? ¿Ya tienes tu casa? No, todavía no la tengo Pero vamos a... Voy a... ¿Qué es esta cosa? No sé qué es esta cosa, chicos Pero voy a comprar esto ¿Ojito mi casa? ¿Ojito? Ay, Lamsito No puedes creerlo ¿Por qué compraste un jet? No, un cohete espacial, Andesita Acabamos de comprar un cohete espacial, chicos No puedo creer No puede ser, Andesita En serio De comprar esto Ajá, pero ven, ven, ven Vamos a tener nuestra cita romántica ¿En tu casa? ¿O dónde quieres tener nuestra cita romántica? En mi casa En tu casa Te invito a mi casa, Andesita Ah, bueno Invítame a tu casa Ven, vámonos Espera Te llevo en mi nuevo carro Que acabo de comprar Ah, sí, a ver Te voy a impresionar, eh A ver, a ver, impresióname No veo Tengo un carro acá No veo, no veo Sorpresa Sorpréndeme No veo Sorpréndeme No encuentro ningún carro chido Ah, no, hombre Este, mira Asobecha Tremenda cita Pero, ¿qué es eso? Ay, Leamsito No puede ser Y mira, para que veas Te dejo manejar mi carro Ajá Mejor vente Mejor yo te llevo, lindo Vámonos, Andesita Llévanme a mi casa Mejor yo te llevo, precioso Vamos A ver Ok Te invito a mi casa Andesita, es aquí Por favor, estaciónate A ver, espérate Primero súbelo bien Aquí estación Anda Estaciónalo bien, Cita Ándale, ahí está bien Ahí te dejo Ahí, ándale Ok, ok Vamos a dejarlo Ahí está Perfecto, chicos Listo Ahora sí, mira, vete Vamos Te abro la puerta, señorita Por favor Gracias ¿Cómo abro la puerta? Tiene candado Ahí está Pásale Nada más Le decía que tenía que abrirla Perdón Es que es nueva Gracias, eh Gracias Mira, compré un sillón aquí Para que podamos sentarnos A ver la tele Podemos ver videos De perritos Podemos ver videos De Andesita Sí, me agrada esa idea A ver Sí, mira, también te preparé La cena Pero como veo que eres fit Haces mucho deporte Pues nada más Algo relajado Nada más me dio un plátano Y una Espera Cómete tu manzana Andesita No seas grosera Yo había comido la manzana Yo esperaba A que me dieras Una lasaña Una No puedo agarrar la manzana, chicos No puedo agarrar la manzana Ah, bueno Es que ya no tengo hambre A ver Prende, prende Ah, es que Es porque no puedo agarrar cosas De tu casa Prende la La estufa Iba a decir Prende la Cosa de esta Ahí está Ahí está, Andesita Oh, qué rico Qué rico Porque me dio frío A mí también A ver, Andesita Mira Tengo un cuarto de visitas También aquí Coquetón Oh, qué bonito Podemos hacer una pijamada Si yo duermo arriba Yo abajo Y te falta una tele Para poder ver películas Ah, sí, es cierto ¿Verdad? Es que no la he comprado, Andesita Perdón Ok, ok A ver, vamos a la parte de arriba Vamos a la parte de arriba Vamos, vamos Quiero conocer la parte de arriba Uy, qué bonito ¿Ojito? A ver A ver Creo que este es mi cuarto Este es tu cuarto Qué bonito cuarto Qué bonito cuarto tienes Gracias, Andesita A mí te hace falta una tele aquí Sí, ¿verdad? Ahí tienes una cámara ¿Dónde? Arriba ¿Dónde? Una cámara Es mi casa Ah, sí, es cierto Es que es por si entran a robar Ah, está bien Ya así puedo ver qué show, ¿no? Está bien Y mira, aquí tengo mi cuarto gamer Oye Creo que están Acaban de robar el banco ¿Qué? ¿Cómo sabes? Porque se escuchó cuando 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 Explotan la caja fuerte Pues vamos a ver A ver, vente Vamos, chicos Vámonos A ver al banco A ver, a ver ¿Dónde está el banco? Llévame, llévame en tu supervehículo Eh, maneja tú Ah, ok Maneja tú, llévame, por favor Ahí está Hombre Qué romántico Vámonos, vamos ¿A dónde, Andesita? Derecho, derecho ¿Derecho? Derecho ¿Y luego? Luego Derecho, derecho todavía Derecho A la siguiente Doblas a la izquierda Sí, va muy lento Es que no sé cómo ir más rápido No, va muy lento A la izquierda ¿A la izquierda? O sea, es normal que vaya así No sé, creo que sí Sí, 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 es normal Vamos Sigue, sigue, continúa Ah, sí, es normal Ya voy, ya voy Ah, no Aquí es el banco Hospital, banco ¿Qué? Chicos, ¿y el banco? ¿Y el banco? Chicos, ¿y el banco? Se me acaba de perder Police Station Esto nunca lo había visto A ver, a ver No, continúa, continúa, continúa ¿Para dónde? Para ahorita a la derecha ¿Aquí a la derecha? Sí, aquí a la derecha ¿Cómo pongo la direccional? Creo que no sé si puedes ponerte la direccional Ok, ahora sí a la izquierda A la izquierda Creo que acaban de cambiar Por aquí era el banco, ¿no? No sé Sí, está ahí en la esquina Acá en la esquina Oh, en Blue Heaven A ver Aquí está Oh my God, chicos Creo que Creo que no, ¿eh? ¿Te lo robaron o no? Creo que no Se han robado Nada del banco Oye, ¿cómo robamos el banco? Ven, 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 ven ¿Quieres robar el banco? Sí, sí, sí ¿Quieres robar el banco? A ver ¿Ahí estás? Arriba, arriba Pero tienes que agarrar una tarjeta ¿Qué tarjeta? Abajo en el counter Está una tarjeta Aldisita A ver, ven, ven, ven Te abro Ah, ya con la tarjeta Ya, ven, ven, ven Voy, voy, voy Ok, vamos, vamos Entra, entra, entra Ya, ya A ver, a ver Listo Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también quiero Listo, listo, listo Espera, lo agarro No, no puedes agarrarlo Tienes que agarrarlo de otro lado ¡Ah! ¡Vámonos, listo! ¡Vámonos! ¡Abre, abre, abre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, abre! ¡Vámonos, abrensita! ¿Qué? Ah, no puedo salir ¡Vámonos, vámonos! Yo manejo ¡Ah, bueno, ya está bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Izquierda! Ah, te llevo a comprar un helado, vente Va Con el dinero robado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojito! ¡Vámonos por un helado, chicos! Mira, mejor te hago las uñas, vente ¡Uy! Te invito a hacerte las uñas, Andesita Me agrada, me agrada ¡Vamos, vamos! Yo pago, no te preocupes A ver, tenga lo que quieras Señorita, y toda la... Toda la bolsa de dinero ¡Denme un par de uñas! Oye, pero no hay nadie atendiendo ¡Ah, no! No hay nadie aquí Ah, vamos a ver si por acá A ver, que se le tenga el helado A ver, vamos, vamos Tampoco hay nadie atendiendo, Andesita Bueno, pero yo... Cómprame... Quiero... ¿Me compras un chocolate, por favor? Sí, chiquita, lo que quieras Vamos, a ver A ver Ahí está ¿Cómo te lo doy? No sé si se puede, creo que no Creo que sí se puede No sé, pero a ver ¡Ah, sí, sí, sí! Ahí está Ah, ya te compré ese tuyo Sí, ya le di a agarrar Pero ya tenía uno ¡Qué rico! A ver, vamos a sentarnos, vente ¡Qué rico helado! A ver, y cuéntame ¡Qué bonitos ojos tienes, Andesita! ¡Eh! ¡Andesita! ¡Mi cama se está quemando! ¡Tu casa! ¡Mi casa! ¡Vamos! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver ¡Andesita! ¡Y al carro! ¡Vámonos! ¡Woo! 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 ¿Dónde está la casa? A la derecha, aquí a la derecha Ahí está, mira, se está quemando ¡La estoy viendo! ¡Písale, písale! ¡Se está quemando la casa de Lanzito! ¡Písale, Andesita! ¡Ay, es que dejé prendida la fogata! ¡Ay, Andesita! Todo por tu culpa ¡Venga, cómo me volteé a ver Lanzito! ¡Prendé! ¡Dejé prendida la fogata! ¡Vamos Lanzito, corre! ¿Cómo la apago? ¡Ay, no puede ser! A ver, a ver, a ver ¡No, hombre! ¡Ah! ¿Dónde está esta cosa, chicos? Aquí está ¿Dónde? Aquí está, aquí está ¿Dónde está? ¡Apaga mi casa! ¡La apago! ¡Entra la mochila a la derecha! ¿Eh? ¡Qué mochila! ¡Ah! ¡Se está quemando, chicos! ¡Qué mochila! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya vi la mochila! Ahí está, ahí está ¡Quita la cocina! ¡Quita la cocina! ¡No tengo! ¡No la encuentro! ¡Abajo! ¡Apaga la cocina, Lanzito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apágate! ¡Tu setup gamer! ¡Ah! ¡El baño también! ¡Ay! ¡Se sentó! ¡Se queda todo! ¡Ándale, ya! ¡Gracias, Andisita! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uh! ¡Estamos a salvo! ¡Ah! ¡Mi cuarto! ¡Ven! ¡Andisita! ¡Mi cuarto! ¡Ay, Lanzito! ¡Ay, ya! ¡No puede ser, Lanzito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Andisita! ¡Ah, el baño! ¡Estoy en el baño de visitas! ¡Espera! ¡Creo que ya! ¿Ya? ¡No! ¡Sigo escuchando! ¡Ay, acá! ¡El cuarto de visitas también! ¡El de abajo! ¡Ah, es cierto! ¡Lo olvidé! Creo que es lo último, creo que es lo último ahora sí ¡Qué bueno que no tienes mascotas, eh! ¡Sí, ¿verdad? ¡Ay, Lanzito! ¡Ay, Andisita! ¡Vamos a sentarnos al sillón! ¡Ay, Lanzito! ¡De lujo! ¡Oh! ¡Qué cansado! Oye, la verdad que creo que tendríamos que repetir esta cita porque fue un desastre Fue un día muy cansado, Andisita ¡Se quemó tu casa! Así que hay que tener que vernos otro día Sí, Andisita Así que bueno, chicos ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chau, chau!